Vamos a llevarte con papi, la vine a traer al aeropuerto. La casita, mi tierra. Es la primera vez que se va en esta época del año. Aquí vamos. Oye, vamos todos iguales. Emociones encontradas para ella y para mí. Adamari López vivió un momento complicado al tener que despedirse de su pequeña hija Alaya de 7 años, quien por primera vez no recibirá el año nuevo con ella. Pero ¿por qué no pasarán esta fecha tan especial las dos juntas? ¿A dónde se va la hija única de la chaparrita de oro? Alayita se va a ir de viaje con su papi. Recordemos que Alaya es fruto de la relación que Adamari tuvo con el bailarín español Tony Costa. Ellos anunciaron su separación en mayo del 2021, tras 10 años de romance. Sin embargo, su decisión tomó por sorpresa a más de uno. Pero Alaya se va a divertir mucho y va a pasar un rato súper, súper lindo con la familia. Actualmente la expareja se empeña en llevar una cordial relación por el bienestar de la hija que tienen en común. Aunque esto implique tener que separarse de la niña de vez en cuando, como en esta ocasión le sucedió a la conocida estrella de Telemundo. Estoy nerviosa porque no voy a ver a mami. A través de su cuenta oficial de Facebook, Adamari compartió un video despidiéndose de su hijita en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ella explicó que la pequeña viajaría a Valencia, en España, para recibir el año nuevo con su familia paterna. Ahorita les tomo video de cuando la voy dejando. ¡Ay, qué sonido tan triste! Adamari precisó que son emociones encontradas para ambas. Ella dijo que está muy contenta porque es importante que Alaya siga conviviendo y compartiendo momentos con el resto de la familia. Y que por supuesto tenga días muy bonitos con su familia, con su yaya y con sus primas. Pero eso sí, claramente aunque se aguantó las lágrimas, pudimos ver que Adamari está sumamente melancólica por la partida de la pequeña. Diciéndole incluso a Alaya que espera que le llame muchas, muchas veces. Que espera que se la pase muy bien y que coma muy bien. Y que por supuesto le haga caso a su papá. ¡Ay, te amo! ¡Puesita linda de mamá! ¡Ay, la mía! En el mismo video, la pequeñita compartió que estaba contenta pero nerviosa. Ella dijo que estaba contenta porque iba a reencontrarse con su familia paterna y con su papá. Pero también nerviosa porque no iba a estar con su mamá. Finalmente, entre abrazos y besos, ambas se dijeron adiós. Posteriormente, Alaya partió rumbo a España en compañía de su papá. De acuerdo con lo que él compartió en sus redes sociales. Tony Costa compartió las primeras imágenes en Valencia con Alaya. A través de un video publicado en sus Instagram Stories, se mostró feliz junto a su pequeña hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.